Una patrullera muerta y cinco uniformados más heridos es el resultado de un enfrentamiento en medio de un operativo de la Policía Nacional en el municipio de San Pablo, en el sur de Bolívar. El coronel Alexander Sánchez, comandante del Departamento de Policía del Magdalena Medio, entregó un informe preliminar. Preliminarmente tenemos que en San Pablo se encontraban desarrollando unidades de la Policía Nacional, una operación contra las drogas, tenían una incautación, unos capturados y en el desarrollo de este procedimiento se presenta un enfrentamiento, es lo que tenemos preliminarmente, vamos a trasladarnos para verificar esta información, es lo único que les puedo decir hasta el momento. Tenemos un policía hasta el momento que nos informa que falleció y cinco heridos. El coronel dio a conocer que se adelantan en esta región acciones contra integrantes del Clan del Golfo y envió un mensaje a quienes puedan aportar información valiosa para dar con el paradero de los delincuentes. Por ahora, antes de las acciones, estamos adelantando operaciones contra el Clan del Golfo, contra toda la delincuencia que quiera afectar no solamente a la Policía Nacional, a la Fuerza Pública, sino a toda la comunidad en general. Que brinden información, toda la comunidad tiene información valiosísima, muy importante que nos puede hacer llegar para poder llegarle a esta gente a evitar, a prevenir, antes de que se cometa cualquier hecho lamentable contra cualquier policía, cualquier miembro de la Fuerza Pública, pero también contra cualquier miembro de la comunidad. La información que nos suministren es muy importante para poder seguir trabajando de la mano con la comunidad. A esta hora se desplazan las autoridades competentes para verificar en sitio la información e iniciar con las investigaciones correspondientes.